A costa firme, saliremos a los niños, regalo Pasan a los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños y los niños, los niños, los niños, los niños, las otras vida upgrades. ifso. ¡Pero vengo a meter la gente más a nadie levanten la mano! ¡Pero vengo a meter la gente cheven arriba la mano! ¡Que me levanten las manos arriba todo el mundo! ¡Alzá la mano, alzá la mano! ¡Alzá la mano, alzá la mano! ¡Porque tú te juntas de mi lado! ¡Sólo para ti, mujer! ¿Dónde está la gente más a nadie levanten la mano? ¡Venga! ¡Desde Cujinejo! ¡Aquí somos, aquí sí! ¡Suelta el barro! ¡Jugú! ¡Suelta el barro! ¡Suelta el barro! Mi corazón es un amor, te lo pido por tu amor Ya no llores tanto, te estimas el corazón Como poco te mentí, en miedo yo lo sé Me contaba y me fallé, donde se te encuentro Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa al final de este amor Y estoy triste, ay como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Como duele Vamos bailando arriba, se va Aquí somos el corazón Los originales Mi corazón es un amor, te lo pido por tu amor Ya no llores tanto, te estimas el corazón Como poco te mentí, en miedo yo lo sé No llores tanto, te lo pido por tu amor Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa al final de este amor Y estoy triste, ay como duele, ay como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Y encerrado Tablazo, tablazo Ok Son las bandas de la gente que estamos bailando Arriba la mano Dejándonos a leerle